Ya estamos de este lado con la verdadera conductora del Club del Italiano y esto dice sí, dame mi... No, no, no digan eso porque en Twitter me andan... ¡Oh! ¿Qué te dicen? ¡Oh! 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 Mira, desde el día de hoy, Ingrid es merecedora el micrófono... ¡De oro! ...austizo como el micrófono internacional de la conducción del Club del Italiano Desde hoy, desde hoy, no quiero caras largas ¿Por qué se llama la lengua, lioso? ¡No! Los matas de Marta me están reventando en Twitter que yo no soy conductora y que no sé qué... ¿Qué onda? ¿Los calmas o qué onda? Aquí nadie es conductor Aquí nadie es conductor No, yo sé que no Mira, te voy a decir una cosa Desde hoy, cabrón, rígola, pásale para que conozcas a tu mamá Aquí nadie es conductor, hombre, aquí... Yo sé que no, nadie Ok, ella es tu mamá, ¿ok? ¿Ella? ¡Mamá! Ok, ¿quién es tu mamá? No te voy a invitar nunca a Chornilandia ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Mamá! ¿Quién? ¡Mamá! ¿Y ella? ¡Mamá! Muy bien, ya lo he entendido Ahora sí ¡Mamá! ¡Mamá!